Y los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron a Juno y se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos, cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por un decreto del rey y de sus grandes diciendo, ni hombre, ni bestia, ni buey, ni oveja prueben cosa alguna, no pasten ni beban agua, sino cúbranse de silicio hombres y animales y clamen a Dios con fuerza y vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Quizás Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Y vio Dios sus acciones que se habían apartado de su mal camino. Entonces se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Vamos a tener un momento de oración. Oh Padre, te alabamos por tu gran misericordia, te damos gracias por el poder eficaz de tu gracia salvadora que en Cristo nos salvó, gracias por el mediador, el único salvador, a él sea la gloria hoy y para siempre. Te suplicamos que él con poder y gracia por medio de su espíritu y su palabra venga a edificar a la iglesia y a salvar las ovejas por las que él pereció. Te suplicamos que nos des luz y que nos capacites por medio de tu palabra a explicar y aplicar con exactitud de nuevo y unción tu palabra. Ayúdanos para que vengamos a la misma como fuimos exhortados ayer con un espíritu humilde, contrito y que tiembla delante de tu palabra. Te suplicamos esto en el nombre de Cristo. Amén. El libro de Jonás revela el amor compasivo y misericordioso de Dios hacia los pecadores y también el poder de su gracia soberana y eficaz en el logro de sus propósitos eternos. Estas benditas y gloriosas perfecciones se manifestaron en la restauración extraordinaria de Jonás, el profeta desobediente, y en la salvación de una nación pagana, cruel, violenta y malvada. El libro de Jonás nos relata el avivamiento extraordinario nunca antes visto en una nación gentil. Este fue un eco profético de lo que Dios haría entre los gentiles después de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. El libro de Jonás fue escrito no sólo para amonestar, provocar a celos y llamar a Israel al arrepentimiento, sino que también fue escrito para llamar a los hombres en todo lugar y en todo tiempo a buscar a Dios. Las palabras de Jonás expresan el propósito del libro de Jonás y este es que el hombre busque al Señor mientras pueda ser hallado, que lo llame mientras está cercano, abandone limpio su camino y el hombre inico sus pensamientos y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión al Dios nuestro que es amplio en perdonar. He aquí el llamado de Dios, así como ayer, así también hoy, Dios llama a los pecadores al arrepentimiento, Dios llama a los hombres a volverse de sus malos caminos y volverse a él que es rico en gracia y misericordia. Ese llamado de Dios no será frustrado, pues, dice el Señor, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. El libro de Jonás muestra clara y contundentemente cómo Dios envía su palabra para realizar su deseo y cómo él siempre actúa conforme a su propósito soberano. Estas cosas las vemos en el arrepentimiento de Jonás, en el arrepentimiento de los ninivitas y en el arrepentimiento de Dios. Dios se arrepintió del mal que había dicho que haría a los ninivitas, porque él siempre actúa de un modo consecuente con su voluntad, propósito y palabra. Si Dios no se arrepentía ante el arrepentimiento de los ninivitas, no seguiría siendo el Dios inmutable que nunca se arrepiente. Números capítulo 23, versículo 19. Esto parece una contradicción, pero no lo es. Pues el arrepentimiento de Dios en Jonás, capítulo 3, versículo 10, tiene que ver con la reacción divina ante la conducta de los hombres de Ninive y no con su decreto. El primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 29, declara También la gloria de Israel no mentirá ni cambiará su propósito, porque él no es hombre para que cambie su propósito. Hoy vamos a estudiar el arrepentimiento de Dios. Después de haber considerado el arrepentimiento de Jonás, el arrepentimiento extraordinario de los ninivitas, pasamos a estudiar el arrepentimiento de Dios. Capítulo 3, versículo 10, declara He aquí la respuesta de Dios al arrepentimiento de los habitantes de Nínive. Él se arrepintió del mal que había dicho que les haría. Observen, Jonás usa tres verbos para expresar la respuesta de Dios al arrepentimiento de los ninivitas. Dice, dio Dios, se arrepintió Dios y no lo hizo. ¿Qué significan estos términos? ¿Y cuáles son las lecciones vitales que estos términos nos enseñan? Pues, en primer lugar, analicemos el significado de estos términos. El versículo 5 declara Y vio Dios que se habían apartado de su mal camino. Ahora, ¿en qué sentido el texto dice que Dios vio? ¿Adquirió algún conocimiento que no tenía previamente? ¿Aumentó o se intensificó su conocimiento al ver el arrepentimiento de los ninivitas? El conocimiento de Dios no aumentó. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que Dios es omnisciente. Como el gran teólogo Packard declara, Él sabe todo acerca de todo y de todos todo el tiempo. Además, conoce el futuro con tanta seguridad como el pasado y presente y tanto los sucesos posibles que nunca tendrán lugar como los sucesos reales que sí se producen. Proverbios 15, versículo 3 declara, En todo lugar están los ojos del Señor, observando a los malos y a los buenos. Su omnipresencia, su omnisciencia y presencia le permiten ver y conocer todas las cosas de un modo inmediato, directo y exhaustivo. Lawson lo explica de la siguiente manera. Mira, los ojos de los hombres sólo pueden estar en un sitio, porque ellos mismos están circunscritos a un solo lugar, pero los ojos de ese Dios que llena la tierra están en todas partes. Desde el cielo, Él espía a los buenos y a los malos. Los malos se engañan pensando que nadie les observa ni conoce su maldad, como si Dios no pudiera ver por entre las nubes oscuras. Pero Él es testigo de lo que dice y de lo que hacen en sus alcobas. Y ni uno sólo de los pensamientos de sus corazones pasa desapercibido para Él. Otro pasaje que nos habla de la omnisciencia de Dios es el Salmo 139, el versículo 1 al 6. Allí encontramos esto. Dice el versículo 1. Oh, Señor, Tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso. Conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya la palabra en mi boca, es aquí, oh Señor. Tú ya la sabes toda. Dios conoce los sucesos reales que sucederán en el futuro, como todos los sucesos posibles que nunca tendrán lugar. primer libro de Samuel, capítulo 23. David consultó al Señor para conocer si los hombres de Keilah lo entregarían en las manos de Saúl. Dios que conoce todos los sucesos posibles, le respondió en el versículo 12, ¿os entregarán? Entonces David salió de Keilah y cuando le informaron a Saúl que David había salido de aquella ciudad, cesó de perseguirlo. Dios conoce los sucesos posibles, aún los que no sucederán. En el caso de los hombres de Keilah, agentes libres, Dios conocía lo que ellos harían si David se quedaba en Keilah. Él conocía el suceso posible de una manera segura. Aunque este suceso posible no se materializó, aún así Dios previamente conocía esta posibilidad y estaba seguro de la misma. Al punto que si David se hubiera quedado en Keilah, los hombres de aquel lugar lo habrían entregado a Saúl. Dios conoce todo acerca de todas las cosas en todos los lugares todo el tiempo. Conoce los sucesos posibles que nunca tendrán lugar. Parker dice, Él no necesita tener acceso a información alguna sobre las cosas como una computadora haría para sacar un documento de un archivo. Todo su conocimiento está siempre ante su mente de manera inmediata y directa. Ahora, ¿qué significa que Dios vio las acciones de los ninivitas? Pues no significa que Él vio algo que no esperaba o algo que le tomó de sorpresa o que se enteró de algo que no conocía previamente. Tampoco significa que Él tiene ojos como los hombres, pues Él es espíritu. Dice Lucas capítulo 24, versículo 39, Él ve, pero Él no ve como nosotros, Él es Dios. La expresión, vio Dios las acciones, es un lenguaje humano que se usa para hablar de la reacción o intención de Dios ante las acciones de los ninivitas. Significa que Él vio con deleite y complacencia las acciones o el fruto del arrepentimiento de los hombres de Nínive. Él miró con la intención de favorecerles en un modo peculiar el ojo de Dios está sobre las actitudes, los pensamientos y las acciones de los hombres, especialmente sobre aquel comportamiento que está asociado con el destino eterno de los hombres. En otras palabras, Dios está al tanto de las acciones buenas o malas de todos los hombres. Él estaba al tanto de la maldad de los hombres de Nínive, capítulo 1, versículo 1. Esto le llevó a enviar al profeta con un mensaje aterrador. En 40 días, Nínive será arrasada, destruida. Esto nos enseña que Dios conoce el pecado de todas sus criaturas. Él está irado con sus criaturas por los pecados de ellas. Él también llama a sus criaturas a dar cuenta de sus pecados cuando Él trae sobre ellas sus juicios terribles. Él mira con interés y atención peculiar para ver la reacción de sus criaturas a aquellas cosas inusuales cuyas implicaciones van más allá de lo temporal y que infunden gran temor porque tienen que ver con el destino eterno de las almas. Dios miró con atención, con interés especial la reacción de los ninivitas a la predicación de su siervo se mofarán de él como lo hicieron como lo hicieron los hombres cuando Noé les predicó del diluvio del juicio de Dios serán indiferentes recibirán la palabra como lo que realmente es la palabra de Dios se apartarán de sus pecados en fin Dios vio con la intención de favorecer y con un interés especial ahora observen lo que Dios vio él vio la evidencia del arrepentimiento de los ninivitas lo que más le impresionó no fue el ayuno de los ninivitas no fue el silicio de ellos ni lo que los ninivitas hicieron con sus animales aquello que más le llamó la atención fue el arrepentimiento sincero profundo y cabal de los habitantes de ninive vio Dios sus acciones el fruto de un verdadero arrepentimiento vio Dios sus acciones que se habían apartado genuinamente de su mal camino y si hay algo donde Dios se detiene a mirar con deleite con complacencia con atención especial es cuando un pecador cree la palabra de Dios y se arrepiente de sus pecados y vuelve a Dios pidiendo misericordia el contexto de este pasaje nos indica que esta conversión fue el fruto de la fe versículo 5 los ninivitas creyeron a Dios creyeron el mensaje de Dios creyeron que ellos eran criaturas de Dios criaturas morales responsables delante de Dios de su comportamiento de sus acciones de sus pensamientos creyeron que merecían el juicio de Dios y luego que hicieron no se quedaron ahí trataron con su pecado a cabalidad y clamaron a Dios con fuerza pidiendo misericordia con esperanza amigo el mensaje de Dios que llegó a los ninivitas llega a ti en esta hora tu propia conciencia testifica la veracidad de este mensaje esta testifica que tú eres una criatura de Dios moralmente responsable ante tu creador de tus acciones de tu comportamiento él por su palabra te dice que tú eres un pecador que has pecado contra aquel que te creó que te sostiene y que él el Dios que te creó te llamará a dar cuentas te llamará a dar cuenta tú puedes ser indiferente tal vez hoy viniste aquí a decir vengo por venir y cumplir pero Dios te va a llamar a dar cuenta tu actitud y tu forma de reaccionar negativa no cambia lo que Dios va a hacer porque él no cambia así como hizo con Nínive le llamó como decimos nosotros a capítulo por medio de aquel gran juicio proclamado por el profeta así Dios por medio de su juicio te llamará a ti también a dar cuenta de tus hechos su ira según la palabra de Dios arde contra ti esta se derramará contra ti si tú continúas en tu indiferencia en tus pecados en tu rebelión pensando que lo que tú piensas que lo que tú crees eso es lo que cuenta en todo lugar están los ojos del Señor observando a los pecadores que no se arrepienten los pecadores endurecidos aquellos que desprecian las ofertas misericordiosas de Dios Él te mira y allí donde tú te sientas Él ve tu corazón Él ve lo profundo de tu corazón Él conoce tus pensamientos pues no hay cosa creada oculta a su vista sino que todas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta la observación de otro siervo de Dios aplicada a este lugar es correcta en un sentido el ojo de Dios está más atento a lo que sucede en este edificio en lo que respecta a tu respuesta a la predicación del mensaje del evangelio que oyes en este lugar en un sentido especial Dios tiene sus ojos en este lugar en lo que sucede aquí que en lo que sucede en el congreso de los Estados Unidos de América en el edificio de las Naciones Unidas en Nueva York y en la Casa Blanca aunque Dios no es indiferente a lo que sucede en esos lugares aunque Él como Señor ejerce su dominio sobre las decisiones y actividades de los grandes de la tierra en esos lugares el foco de su atención principal no está en la pomposidad o esplendor de aquellos hombres de esos hombres ni en la pomposidad de sus declaraciones el foco de su atención y interés peculiar se encuentra en aquellos lugares donde sus siervos humildes dirigen la palabra de Dios a la conciencia de sus criaturas llamándolas a tener en cuenta que ellas son criaturas del Dios vivo criaturas responsables delante de Él y que si ellos ellas no se arrepienten de sus pecados sin duda el juicio de Dios vendrá vendrá sobre ellos ahora fíjense observen la gente vive más preocupada por lo que pasa en la Casa Blanca por lo que dice o no dice el presidente por lo que sucede en las diferentes partes del mundo donde está la sede de gobierno de cada nación están preocupadísimos y ustedes lo ven allí vienen entran al vehículo y que hacen pues prenden o encienden cualquiera de las dos el radio tenemos que ver que es lo que está pasando ahora mismo el presidente de las Naciones Unidas ahora que el otro Dios está más interesado por lo que está pasando en este lugar así tan simple como tú ves que en esos lugares y que es lo que Dios busca al fijar sus ojos en este lugar pues ninguna otra cosa cautivará su atención mayor que el ver aquí personas que responden por la fe al mensaje de la salvación como lo hicieron los ninivitas y vio Dios como si dijera se detuvo Dios puso su atención especial en esto donde está tu atención hoy queridos jóvenes estamos preocupados por sus almas hijos nuestros oramos por ustedes algunos de ustedes están más endurecidos que otros y están tan seguros es mi camino y mi forma allá que ellos hablen digan lo que sea mi amigo es una cosa horrenda caer en las manos de un Dios vivo tal vez tú no oras por ti pero aquí hay gente orando por ti y no hay mayor preocupación en nuestros corazones que tú vengas como los ninivitas a creer en Dios a tratar a cabalidad con tus pecados a clamar de lo profundo de tu corazón pidiendo misericordia aquel que se deleita en extender su misericordia clama hoy hoy para ti hay esperanza y vio dio sus acciones y se arrepintió para el hombre contemporáneo la palabra arrepentirse significa sentir pena por haber hecho algo mal pues luego de haber considerado y vio Dios las acciones ahora consideremos el término se arrepintió se arrepintió Dios y como indiqué para el hombre contemporáneo la palabra arrepentirse significa sentir pena por haber hecho algo malo en lo que respecta a Dios este no es el caso Santiago 1 versículo 13 arrepentirse también significa cambio de parecer cambio de opinión retractarse hacer algo distinto a lo decidido ahora significa esto que Dios es un ser de carácter inconstante que él es inestable que él es voluble o caprichoso que cambia con facilidad que cambia de opinión y hace algo distinto a lo que había decidido en la eternidad en su decreto como encaja esta declaración de Jonás capítulo 3 versículo 10 con el decreto de Dios o con su propósito soberano sin una explicación adecuada o bíblica la gente puede llegar a una noción equivocada del decreto de Dios a todo esto se le agrega nuevo movimiento dentro de la teología evangélica contemporánea llamada el teísmo abierto el teísmo abierto este es un intento por parte de los que promueven esta perspectiva por hacer a Dios más atractivo a la sociedad moderna estas personas promueven un Dios que no conoce cada detalle de lo que tendrá lugar en el futuro el futuro en cierto grado está abierto aunque estas personas afirman que Dios es omnisciente que el conoce lo que se puede conocer niegan que Dios conoce todas las cosas sobre el futuro porque porque el futuro no está allí para ser conocido hay cosas posibles que sucederán que Dios no conoce pero hay otras cosas posibles hay cosas posibles que sucederán que Dios conoce pero hay cosas posibles que él desconoce el teísmo abierto por una parte es la conclusión lógica de un arminianismo que es consecuente con su postura teológica sobre el libre albedrío de los hombres pero por otra parte es un paso que va más allá de lo que propone el arminianismo clásico el teísmo abierto dice porque el hombre tiene un libre albedrío Dios no puede conocer el futuro si Dios conociera el futuro en lo que cabe todo asunto de posibilidad él conocería también con certidumbre las decisiones y elecciones del hombre al punto que no podría ocurrir ninguna otra cosa si esto es así el hombre no podría elegir algo diferente a lo que Dios conoció de antemano en tal caso el hombre según ellos no sería una criatura libre el teísmo abierto es deficiente en lo que respecta a la naturaleza de Dios en lo que respecta a la naturaleza del hombre y lo que respecta a la naturaleza del lenguaje bíblico en lo que respecta a la naturaleza de Dios Dios no cambia en su ser y propósito como dice la escritura la gloria de Dios no mentirá no cambiará su propósito porque él no es hombre para que cambie su propósito Santiago nos dice él es el padre de las luces con el cual no hay cambio ni sombra de variación en lo que tiene que ver con lo que él decidió y su propósito eso así 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 mismo ocurrirá en lo que respecta a la naturaleza del hombre tanto la Biblia como la experiencia humana nos enseña que el hombre es una criatura finita limitada por tanto no puede comprender exhaustivamente a Dios es verdad que lo que Dios revela es verdad que muchas de las cosas que Dios nos ha revelado las entendemos pero hay muchas cosas que Dios ha revelado que no las podemos entender exhaustivamente el que no podamos entenderlas exhaustivamente no significa que no podamos entender ciertas cosas que Dios se ha revelado para que con claridad las entendamos sin embargo el hombre tiene que llegar al punto que llegó David a qué punto llegó David oh Señor tú me has escudriñado tú conoces mi sentarte mi sentarme y levantarme tus crudriñas mi senda y mi descanso conoces bien todos mis caminos aún antes de que haya palabra en mi boca aquí oh Señor tú ya la sabes toda no en parte sino toda tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí es muy elevado no lo puedo alcanzar y punto él no comenzó a tratar de ver cómo es que encaja el libre albedrío con el decreto de Dios y el hecho de que Dios no cambia y que Dios conoce todas las cosas posibles punto las que sucederán como las que son solamente posibilidades no él simplemente dice yo soy criatura esto yo no lo entiendo funde mi mente va más allá de mí él no entra en aquello en aquello que Dios no ha revelado él no entra en aquello que él no puede entender para tratar de explicarlo para que la gente cree en Dios o para que Dios sea más aceptable no este es Dios y se acabó nosotros somos criaturas y el punto no es si nosotros entendemos como una cosa encaja con la otra el punto es lo ha dicho Dios en su palabra y si Dios ha declarado que el hombre es una criatura libre y que aún así Dios conoce todas las cosas y serán segurísimamente según su decreto eterno oíeme bien así ha sido así será y punto hay muchas cosas en lo que respecta a este mundo que no podemos entender porque Dios fue el que lo creó los científicos podrán entrar profundizar y conocer muchas cosas pero llega el momento que no puedo seguir por tanto hay cosas o asuntos sobre el ser divino y sus caminos que el hombre nunca podrá entender no lo entendemos pero ese no es el punto es que dice Dios en su palabra Dios lo dice yo lo creo cuando comienza la mente a dar giro bueno y después del universo que hiciste la pregunta equivocada no entres ahí porque no lo vas a entender nuestra postura debe ser la de criaturas humildes que reconocen su limitación y que adoran a Dios y toman algo práctico de esto en que terminó David en la especulación no él termina diciendo ya que tú conoces todas las cosas todas las cosas en lo que respecta a mí aún las cosas en mi corazón que yo desconozco porque mi corazón es un corazón engañoso escudriñame oh Dios y conoce mi corazón pruébame y conoce mis inquietudes y ve si hay en mi camino malo y guíame en el camino eterno por otra parte el teísmo abierto es eficiente en lo que respecta a la naturaleza de cómo funciona el lenguaje bíblico como Estel declaró no debemos olvidar delante de quien estamos Dios es infinitamente majestuoso Dios es infinito en su majestad en lo que respecta a nosotros hay muchas cosas que no comprendemos que no son tan fáciles de entender pero hay cosas que si podemos entender pero aún así tienen que ver con Dios entonces como Dios comunica esas cosas de él que son difíciles de entender a nosotros para que por lo menos podamos conocer las cosas que si tenemos que conocer y entender Dios condesciende cito la escritura habla en un lenguaje análogo en otras palabras identifica ciertos aspectos de lo desconocido en términos de lo que se conoce o lo que es común la verdad de Dios se presenta según la capacidad que tenemos como criaturas finitas Dios nos habla en un lenguaje infantil como una madre condesciende para hablar a su niño de tal modo que este entienda pregúnteme a mi yo estoy quiero explicarle ciertas cosas a mis nietos y me veo que no puedo no puedo con mi lenguaje no los puedo alcanzar y a quien voy a mi mujer explica tú y esa mujer en una forma yo no sé como ella lo hace pero ella lo hace en una forma que ellos puedan entender ella trae lo que yo estoy diciendo con todo ese lenguaje y todas esas cosas para que ellos entiendan Dios nos habla en términos que nosotros podamos comprender para que nosotros podamos comprender su verdad esta clase de categorías le permite al que intenta entender el significado de algún pasaje difícil de la escritura tener en cuenta las figuras de dicción las metáforas de la Biblia o si un pasaje bíblico debe entenderse literal o figurativamente por ejemplo cuando la Biblia habla de Dios en sus relaciones con sus criaturas a menudo usa un lenguaje que atribuye características humanas a un ser que no es humano es decir atribuye a la divinidad características humanas a veces la escritura atribuye emociones o pasiones humanas a Dios el tener en cuenta estas cosas ayuda al estudiante de la Biblia a interpretarla según la intención de su autor por ejemplo en Génesis capítulo 6 6 la frase se arrepintió se arrepintió Dios esto no significa que Dios sintió que las cosas resultaron de la manera no esperada lo que significa es que Dios siente profundamente los pecados de sus criaturas la enseñanza de estos hombres que sostienen el teísmo abierto se ha infiltrado en muchas iglesias evangélicas que triste Dios no es presentado en la gloria de todo su ser sino que lo que se adora en diferentes lugares es una caricatura que realmente no es Dios ¿y qué nos enseña esto a nosotros a ustedes pastores miembros de la iglesia que nunca debemos dejarnos persuadir porque mucha de esta gente tienen mentes brillantes son eruditos de primera categoría que nunca debemos dejarnos persuadir ni arrastrar por la capacidad mental o teológica de hombres de gran influencia y popularidad no debemos nunca dejarnos intimidar por lo que conocen por su influencia por su popularidad y por sus logros he aquí mentes brillantes pero que lejos están de la verdad y peor aún su influencia afectado a muchos en el mundo evangélico no sólo lo que respecta a la naturaleza de Dios sino también al mismo evangelio lo que respecta al sacrificio de Cristo el doctor MacArthur escribió un artículo extensivo acerca de ese asunto nosotros tenemos que decir a la ley y al testimonio si no hablan conforme esta palabra no conforme a la cultura o a las últimas declaraciones de los gurús en teologías o las celebridades evangélicas si no hablan conforme a esta palabra es porque no hay en ellos amanecer queridos hermanos como aquí se ha dicho anteriormente la historia de esta iglesia pastor sabe que ustedes aman mucho que me aman mucho que ustedes aman a los pastores de esta iglesia pero ustedes nunca deben de tomar algo que nosotros digamos por vuestro amor hacia nosotros por la amistad el aprecio que tienen hacia nuestras personas y permitir que eso porque simplemente nosotros lo dijimos es así no la manera en que Dios guarda su verdad aun en medio de las diferencias teológicas y otras cosas es cuando hay un espíritu no arrogante sino un espíritu humilde pero firme en la verdad que se entrega realmente a indagar a profundizar y a conocer lo que Dios dice yo amo mucho al pastor Martin y soy muy bendecido por muchas cosas que él me enseña pero él no es mi guru teológico cuando considero sus declaraciones que dice la biblia si la biblia como él la interpreta al yo considerar no está ahí no está ahí no está ahí y miren que yo amo a ese hombre sola escriptora esta es la manera en que Dios guarda y protege su verdad entonces como debemos entender las palabras se arrepintió Dios en Jonás 3 versículo 10 pues no deben entenderse como un cambio en su decreto o propósito eterno o como que Dios no tenía la intención de destruir a los ninivitas la respuesta a nuestra pregunta se encuentra en Jeremías 18 versículo 5 en adelante este versículo como otro dijo es un comentario inspirado que nos presenta un principio invariable sobre el gobierno moral de Dios pero a la misma vez nos muestra las razones para un cambio de curso de acción por parte de Dios basado en el cambio de conducta de los ninivitas allí dice en el versículo 5 entonces vino a mi palabra del Señor diciendo no puedo yo hacer con vosotros casa de Israel lo mismo que hace este alfarero declara el Señor he aquí como el barro en manos del alfarero así sois vosotros en mi mano casa de Israel en un momento yo puedo hablar contra una nación o contra un reino de arrancar de derribar y de destruir pero si esa nación contra la que he hablado se vuelve de su maldad me arrepentiré del mal que pensaba traer sobre ella y de pronto puedo hablar acerca de una nación o de un reino de edificar y de plantar pero si hace lo malo ante mis ojos no obedeciendo mi voz entonces me arrepentiré del bien con que había prometido bendecirle bendecirlo como el gobernador y juez moral del universo Dios castiga y juzga a las naciones que es esto que provoca el juicio de Dios contra una nación el pecado la maldad la rebelión contra Dios en otras palabras Dios no es indiferente al pecado de las naciones al pecado presente de nuestra nación si el habla contra una nación como lo hizo en el caso de Nínive para decirle que le va a destruir por su pecado y esa nación se arrepiente sincera profundamente y se vuelve de su maldad al Señor el la perdonará el no la destruirá por otro lado si Dios promete bendecir a una nación pero esa nación hace lo malo ante los ojos del Señor el no bendecirá a esa nación con el bien que le había prometido este es un principio fijo permanente del gobierno moral de Dios este principio nunca cambia nunca cambiará la paga del pecado es la muerte es el castigo de Dios en cambio el clamor de un corazón de un corazón contrito o de una nación arrepentida alcanza la misericordia de Dios Dios siempre actúa conforme a este principio él no cambia la manera en que él trata una nación siempre depende de la condición de esa nación si la condición que provoca y precipita el juicio de Dios continúa en su pecado Dios aquel que es inmutable que no cambia en su ser y su decreto Dios en el ejercicio de su justicia la destruirá en cambio si esta nación se arrepiente amén por no decir lo voy a decir aleluya si se arrepiente alcanzará misericordia Nínive se arrepintió con un verdadero arrepentimiento y Dios gente malvada porque si había gente perversa malvada cruel violenta eran esos hombres pero Dios tuvo de ellos misericordia la condición de aquella nación cambió por consiguiente Dios trataría ahora a esta nación según la condición presente para ser consecuente con el principio moral de su gobierno en el mundo Dios cambió su manera de proceder o su curso de acción el cambió su manera de proceder para ser consecuente con su inmutabilidad y su decreto su decreto eterno demanda que el castigue la maldad y que el trate con misericordia aquella nación que se arrepiente se dan cuenta su decreto no cambia el que cambia es el hombre si el hombre cambia entonces el curso de acción de Dios cambia Dios toma en cuenta la condición del hombre o de la nación y siempre toma el curso de acción que corresponde a esa condición él actúa de esta manera para sostener y ser consecuente con el principio moral con que él gobierna el universo observen lo que cambia no es la naturaleza divina ni el decreto divino ni el principio moral del gobierno de Dios es la acción divina la acción divina cambia para ser consecuente con estas cosas observen el arrepentimiento de Dios no es un comentario sobre sus propósitos secretos sino que es como otro dijo un comentario sobre la cálase de acción que él toma en su interacción con el hombre finalmente Dios se arrepintió del mal que había dicho que haría este no era un mal moral sino un castigo o juicio sobre una nación que anteriormente estaba entregada al pecado pues después de considerar los términos que describen la respuesta divina al arrepentimiento de Nínive pasemos a considerar una de las tres lecciones importantes o vitales de esta respuesta muy importante y con esto concluyo el versículo 10 contiene una lección vital sobre el gobierno moral de Dios plasmado en las páginas de las escrituras desde Génesis Apocalipsis se encuentra una lección vital o fundamental y es la siguiente hay una relación inseparable entre el pecado y el juicio y entre el arrepentimiento y la misericordia divina hay una relación inseparable entre el pecado y el juicio y entre el arrepentimiento y la misericordia el pecado trae juicio el arrepentimiento incrédulo amigo escucha el arrepentimiento evangélico trae misericordia y perdón el pecado desenfreno inmoralidad crueldad violencia de Nínive llevó a Dios a enviar a Jonás a aquella ciudad para que profetizara contra ella le dijera en 40 días vendrá el juicio de Dios pero cuando aquella nación se arrepintió fue el objeto de que si toda esa gente cruel malvada perversa gente con quien tú y yo no quisiéramos estar o no hubiéramos querido estar gente violenta cuando Dios dice llegó la maldad de ellos hasta acá ya se acabó ya hasta el último ¿qué sucedió cuando se arrepintieron? pero perdón a la gente tan malvada tan terrible tan cruel el que encubre su pecado no prosperará pero el que confiesa y abandona alcanzará misericordia ¿por qué? porque no se debe a ellos sus personas y sus acciones sino a lo que Dios hizo al enviar al Señor Jesucristo que tomó el lugar de pecadores para sufrir el castigo y la ira de Dios el pecado trae juicio tu falta de arrepentimiento traerá juicio pero el arrepentimiento trae misericordia esto nos enseña que Dios está comprometido aquel que hizo los cielos está comprometido a manifestar su severidad y su bondad o su bondad mientras Nínive permaneciera en su soberbia crueldad impenitencia como algunos aquí están hoy solamente podía esperar el juicio de Dios pero si se humillaba y se arrepentía de su pecado sería el objeto de la misericordia de Dios esto nos enseña que la paga del pecado es la muerte pero amigo hay otro aspecto del gobierno moral de Dios y es que Dios es lento para la ira él desea que tú te arrepientas que creas en él y seas salvo queridos hermanos ese principio para nosotros es también muy relevante porque el evangelio es para nosotros los creyentes cuando el creyente peca el evangelio también es para él si el arrepentimiento perdón si el evangelio le dice al creyente que hay provisión completa para su pecado por esto el apóstol dijo en su primer epístola capítulo 1 versículo 9 si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad y que bendición para nosotros los ministros pues nosotros los ministros también pecamos hay algunos aquí que se encuentra más allá de romanos capítulo 7 Pablo era consciente de sus pecados no hubo un hombre que sirviera a Dios como aquel pero aún así él dijo miserable de mí quien me librará de este cuerpo de muerte cuando nosotros vemos nuestros fracasos fracasos ministeriales cuando vemos nuestros pecados Dios tiene misericordia de abrir el telón y decir piñero no good lo bueno que quiero hacer no lo hago pecado que todavía mora es mí ah Pablo no termina miserable de mí y ustedes pastores incluyéndome a mí en esta semana vamos a oír cosas cosas que nos van a doler ayer por la noche mientras predicaba el siervo de Dios o los dos siervos de Dios mi conciencia fue herida que dice la Biblia el que encubre su pecado no prosperará es un principio moral olvídate que eso es así ah pero el que confiesa y se aparta eso incluye a los ministros alcanzará misericordia prosperará quien sabe tal vez son nuestros pecados que no permiten que el pueblo de Dios prospere como pudiera prosperar que Dios tenga misericordia de nosotros pero donde abundó el pecado sobreabundó la gracia oremos Padre te damos las gracias por la exposición de tu palabra toma lo que es y lo que se ha predicado que es tu palabra y con poder y gracia aplícala a nuestros corazones te suplicamos por aquellos que no claman a Dios por ellos que se sienten muy satisfechos consigo mismos Padre por amor a sus almas abre sus ojos para que vean algo de tu justicia y del ardor de tu ira pero no lo des ahí llévalos a ver tu misericordia y que se vuelvan a ti te suplicamos que tu perdones nuestros pecados gracias por la provisión abundante que has hecho para nosotros si aún para nosotros ministros del evangelio alabado sea tu nombre te suplicamos que tu nos des un espíritu humilde y con esa actitud y con esa perspectiva nos sentemos a oír tu palabra bendísela y úsela para santificarnos te lo pedimos en el nombre de Cristo amén 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 Gracias.